Mi nombre es Juan Ramírez y soy vicepresidente del Sindicato de Maestros aquí en Los Ángeles. Les voy a platicar lo que el sindicato ha hecho en diferente en lo que concierne a los padres, a tratar de tener una relación con ellos. Anteriormente el sindicato trabajaba con los padres de una manera muy diferente a lo que ahora estamos haciendo. Se trataba de tener una relación con comunidad, con comités o con grupos de padres ya en existencia y tratar de tener una relación de esa forma. Ahora algo nuevo que estamos haciendo en el sindicato es que le hemos invertido un poquito más de tiempo y también dinero. Se ha contratado una persona para que sea el enlace para trabajar en lo que es como un departamento para padres. Estamos empezando esta campaña de tratar de conectarnos, tratar de crear relaciones verdaderas con los padres y la forma como lo estamos haciendo es que estamos entrenando a maestros que se comuniquen con los padres en sus escuelas locales y que ahí en su escuela ellos puedan empezar una relación con un grupo de padres quizá muy pequeña al principio, pero la idea es de que crezca y todo esto con la idea de cómo buscar la forma de mejorar la educación de los niños. Yo por eso les invito a los padres a que si en su escuela existe ya una persona que está diciendo quiero que los padres vengan, vamos a juntarnos, vamos a platicar cómo podemos mejorar nuestra escuela, qué es lo que nos hace falta en esa escuela para demandarle al distrito. Yo les invito a que se unan a ese maestro porque eso viene del parte del sindicato. Ahora yo sé que el distrito ya tiene grupos de padres y generalmente son los mismos padres que se involucran, pero nosotros también queremos que por el parte del sindicato haya ese enlace también. Les digo, el sindicato esto nunca lo ha hecho, tenemos un nuevo liderazgo, en estos cinco meses hemos tratado de buscar la forma mejor de hacer esta relación y es una de las formas, estamos entrenando a los maestros en cada escuela, eventualmente queremos entrenar a que al menos haya uno en cada escuela, no estamos ahí todavía, pero esa es nuestra meta y queremos que ustedes también se involucren. No hay mejor equipo para mejorar la educación de los niños que el padre y los maestros y por supuesto los alumnos, pero por eso ocupamos de su voz, ocupamos de sus opiniones, ocupamos de sus ideas y es muy importante que nosotros como maestros, somos los que estamos delante de sus niños tratándoles de enseñar y hemos visto que quizá hemos fallado en cómo tener una buena educación por muchos factores, pero tenemos que empezar a arreglar ese imbalance o eso que nos ha fallado, empezando por un lado y creo que lo mejor es trabajando juntos y de ahí a ponernos de acuerdo que es lo que podemos nosotros pedir. Así que yo les invito a que si en sus escuelas se pueden involucrar, háganlo para beneficio de los niños aquí en Los Ángeles. Juan Ramírez, evidentemente de que es una relación natural entre padres y maestros y en ese sentido ustedes han encontrado alguna resistencia de parte de los padres para tener este vínculo sólido con los maestros. ¿Sabes? Lo que yo sí he notado es que hay una cierta desconfianza y no se puede descartar porque por muchos años siempre ha habido como algo que nos divide, como que los maestros son unos y ellos nada más abogan por sus beneficios y los padres son otro grupo. Y eso yo lo he notado, que cuando tratamos de acercarnos existe esa desconfianza, pero yo les invito nuevamente desde que probablemente no vamos a estar al 100% de acuerdo en todas las cosas, pero sí es muy importante que tengamos un diálogo y que tratemos de minimizar esas diferencias que tenemos para beneficio de las escuelas. ¿Y cuál fue la motivación del sindicato para tener este vínculo, esta unión con los padres? Pues mira, creo, lo que más nos motivó a esto es de que por ya, por muchos años, y estamos hablando de quizá unos 10 años, en los distritos, incluso las corporaciones, las personas millonarias de esta nación han tratado de darle un mal nombre a la educación pública y han invertido millones de dólares con grupos comunitarios, incluso hay asociaciones donde muchos padres pertenecen y a veces les han dado nada más un lado de la historia de toda la situación, han apuntado que la escuela pública es la que está mal, y nosotros mirando de que lo están haciendo y le están invirtiendo dinero, le están invirtiendo tiempo, es necesario que también nosotros como maestros les damos también nuestro punto de vista y a lo que nosotros creemos que es la verdad. Nosotros somos los que estamos en el salón con los niños. Puede venir un señor millonario, puede venir un burócrata, puede venir un político, pero ellos no están enfrente del salón como lo son los maestros. Así que eso es lo que nos motiva a que ahora es muy importante que también contrarrestemos ese ataque a la educación pública y la mejor manera es de informar a los padres y tenerlos como aliados. ¿Tú crees que hay suficiente información para que los padres tengan conciencia de la necesidad, de la importancia de no solamente sostener, sino ampliar y enriquecer la educación pública en este momento que se encuentra bajo ataque por parte de los privatizadores de la educación? Mira, hay suficiente información para que se den cuenta la gran diferencia que hay o los errores que están proponiendo la gente que más bien se quiere beneficiar por la educación pública, pero creo que el problema es que no está accesible a los padres. Los maestros podemos decir que tenemos mucha información para decirles esto es la mejor manera para hacerlo, pero no existe esa relación como para decirle yo voy a llamar a los padres y les voy a explicar punto por punto dónde es donde está equivocado el movimiento, por ejemplo, que está a favor de las escuelas charters o dónde está mal el movimiento que excluye a los niños de una educación buena. Pero existe la información y ya sea en esos años ha habido estudios donde podemos formar con números y situaciones que han pasado, pero no tenemos la audiencia para hacerlo, entonces por eso es importante que ahí trabajemos. Tenemos que tener esa relación con los padres para poderles darles esa información también a ellos. Juan Ramírez, las personas, los padres interesados en relacionarse con el sindicato de maestros para integrarse a esta unidad, ¿a dónde pueden comunicarse? Como no, mira, pueden comunicarse conmigo, mi correo electrónico es jramírez arroba utla.net Mi número de teléfono es el 323-401-5027. Yo les tendría que atender, hay personas que están al tanto de esto y que están trabajando en esta nueva propuesta, pero si les gusta comunicarse conmigo lo podemos hacer de esa forma también. Hay un reporte muy amplio y muy minucioso de parte del presidente Obama en torno a la educación en Estados Unidos e indica la necesidad de que los padres sean incluidos dentro del sector educativo para educarlos a ellos mismos para que se entrenen y se reentrenen a fin de que unos padres con mayor capacidad, mayor cultura, mayor conocimiento sean más eficientes en la educación de los hijos. Pero también hace mención a la necesidad de que se contemple dentro del mismo esquema educativo el entorno en relación con los alumnos, o sea, cuál es el clima familiar y cuál es el entorno en el barrio, la violencia, las pandillas, la droga, la desintegración familiar, las familias disfuncionales. En ese sentido, ¿habría algún espacio para que el sindicato trabaje este tipo de asuntos junto con los padres? Claro que sí. Mira, yo eso lo considero que es algo muy importante, el trabajar con los padres y ayudarles a cómo tener una mejor relación con los hijos. Creo que nos conviene a nosotros como maestros y a ustedes como padres saber cómo dirigir a los muchachos. Y esta propuesta que hizo el presidente donde encontró que había una necesidad por el lado de los padres también de cómo dirigirlos o cómo encaminarlos en un buen camino porque son tantos los factores que afectan a los muchachos que desde el lugar donde vivimos, las pandillas y todo lo que mencionabas. Por eso es importante que tratemos de trabajar juntos. Y claro, yo creo que una gran parte de este proyecto es de que cuando estemos dándoles información y vamos a juntarnos para darles lo que es la noticia o lo más nuevo, también es importante que desde la raíz empecemos a trabajar cómo ayudarle al niño a que sea un buen estudiante. Y también quizá porque también nosotros somos padres y también nosotros tenemos hijos y también podemos quizá compartir ideas de cómo ayudar a nuestros niños a que sean los mejores ciudadanos o los mejores hijos. Y eso es algo que hasta ahorita como sociedad nos está fallando. Estamos ahorita creando unos niños que a veces tienen desinterés en la educación y no nada más en la escuela, a veces en su propio hogar hay un desgane de hacer cosas, no lo hacen, lo hacen a la forma que ellos quieren y a veces los padres no sabemos cómo dirigir eso. Entonces creo que tenemos que crear un espacio para que podamos trabajar y tratar de crear ese gran problema que ahora tenemos. Y finalmente Juan Ramírez, si para ustedes la relación con los padres es prioritaria, ustedes tienen programado para el próximo año llevar a cabo una serie de pláticas, de seminarios, de coloquios en donde los primeros invitados van a ser los padres. Así es, y mira, ya hemos empezado en este mes de noviembre, hubo varias reuniones que fueron atendidas por muy pocos padres, pero vamos a continuar haciéndolo y esperamos que empezando el año vamos a tratar de ponerlos en lugares, en diferentes lugares en Los Ángeles para que los padres puedan ir y también compartan su opinión y se vayan enterando del movimiento que estamos llevando y todo con el beneficio de mejorar la educación. Así que esa es nuestra meta, trabajar y vamos a continuar, aunque ya empezamos, pero vamos a, y esperamos que esto vaya en aumento donde podamos tener un gran alcance para informar a los padres. Gracias Juan Ramírez.